Pero esa sí me siento más tranquilo de presentarla. El de francés me van a regresar al principito. Hola, ¿qué tal? Todos estamos vestidos del mismo color. ¡No manches! Necesitamos tomarnos una foto, espérenlo. Porque esto significa que las grandes mentes piensan igual. Exacto. ¿Cómo se llama? Me decía una amiga que era porque estamos alineados, sincronizados, una cosa así, pero mi amiga es como muy de tepos de las chacras y todo eso. Mientras no estemos alienados. También, también, pero bueno. Eso se lo debemos al sistema. Sí, sin duda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. El más pirata de las redes. Nada es original. Entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema. Edición. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, hola, pues lo que sea, donde sea que estén escuchando este podcast, el primero del dos mil veintidós, estamos extremadamente contentos, rebosantes de felicidad, no solo por el año nuevo que esperemos nos traiga pues grandes cosas para para personalmente y pues para Ultracinema que todavía no termina. Recuerden que sigue, sigue, sigue por ahí hasta mayo y bueno, el maestro Bunt antes de entrar al aire estaba extasiado de poder volver a participar en el podcast y pues con el motivo principal es nuestra invitada del día de hoy que ahorita vamos a presentarla y que Carla también nos puso muy felices que Carla llevó a tiempo, entonces vamos a empezar, le voy a a pedir a mi querido amigo el maestro Bunt que desde el Monterrey canadiense nos diga cómo se siente el frío por allá. Pues la verdad es que sí, estoy hoy particularmente contento, yo creo que son los bríos del nuevo año, ya en diciembre de este año a ver a ver cómo me encuentro, pero no solo hay que hay que pues felicitar por el año nuevo dos mil veintidós o depende del uso horario en el que nos encontremos y en el que nos escuchen, sino estaba yo viendo algunas, algunas videos sobre, sobre la sonda Voyager hace unos días y se me ocurrió hacer algo de reapropiación, a ver si por andar de Ocicón no se me atropieza, atropieza este proyecto y se me antoja hacer algo interesante, pero a lo mejor también esta transmisión la ven los extraterrestres o la ven nuestros descendientes en unos diez mil años que les llegue la el wifi hasta hasta su sistema solar, porque se supone que la primera transmisión de televisión está llegando a Alpha Centauri en estos momentos o qué sé yo, entonces pues a lo mejor en una de esas hasta la gente de otros planetas nos está viendo, entonces se hace aún más incluyente este este podcast, no solo va a ser el podcast más pirata de las redes, esta esta edición de ultracinema es el el podcast más hacker de las redes, pero a lo mejor también es el podcast más extraterrestre de las redes y eso me acabo de dar cuenta hace unos días, porque pues finalmente me preguntas del frío diecinueve bajo cero, pues bueno, no dan muchas ganas de salir, no se pone a pensar en muchas pendejadas, no? Entonces este o o no pendejadas, a lo mejor si tiene algo de algo de de verdad, no? Entonces, quién sabe qué vaya a pasar. Te necesitas ser extraterrestre para vivir en esas condiciones, déjame te digo. Pues mira, pues mira, la verdad es que de pronto siento que estoy fuera de este mundo y ya quiero que regrese mi mi nave nodriza como Iti que lo dejaron este por por bueyes, así como mi pobre angelito que dejaron al escuincle en la casa. Este entonces Iti es mi pobre angelito, pero en el espacio, no? Este entonces o más bien de extraterrestres. Entonces, sí, pues yo creo que por eso estoy como más o menos este más o menos como 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 acorde y sincronizado con la temperatura que me ha tocado vivir en estos últimos días, pero también yo creo que es bien interesante hablar de esto y nuestros invitados, nuestras invitadas siempre son fuera de este mundo y ahora no es la excepción. Entonces, este y como tú estás desde Tepoztlán, pues ahí es la base donde llegan todos los ovnis, no? Entonces, pues también, también tiene algo de ya, ya le voy a ceder la palabra a Carla, porque ya estoy hablando este hasta por los codos y no se ve que se ve que se nota que estás con muchas ganas de participar. Esta introducción es usualmente larga, pero está bien. La verdad, sí, la verdad es la pena. Carla, cómo estás? Carla, cómo estás? Es que bien, pues es que seguramente el pobre bunda y anda así solito, ya no sé ni con quién platican. No, es neta, es neta, es neta, porque además con quién hablo en español, no? pero bueno, digo mis mis compatriotas, los con los que me he topado, la gran mayoría son odiositos, este los que viven aquí. Entonces, pues sí, para qué no? La gran mayoría, porque tengo familia aquí, pero pues ahí sí, familia adoptiva. Les hablas. Ah, quiero. No, si les hablo, si les hablo, porque la verdad es que se han visto muy, muy buena onda. Yo no sé qué tomó el maestro Bund, pero yo quiero. Cosa contraria, cosa contraria a mi familia, con sanguina, pero eso son otras cosas. Seguramente este podcast va a llegar a este, a ver si no me queman. O bueno, mi mamá seguramente me va, me va a poner en una estaca y me va a poner, prender fuego. pero yo creo que es mi, yo creo que es mi, y es mi, es mi, espérame, espérame, y es mi, mi, este, mi, mi objetivo este año en este, en el podcast, hablar un poco más, porque de pronto ni hablo, entonces. Ok. Ahora, pues sí. Bueno, bueno, me interesa para, para no dejarnos presentar a la invitada, ya va a media, media hora de programa. Es la pausa dramática, es la pausa dramática. Bueno, ya, deja que termine Carla de presentarse, y por qué. Perdón, 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 perdón. Ahora sí, Carla. No, pues qué onda, yo soy Carla, igual, este, pues qué buena onda comenzar un año más de podcast. A mí que me gusta mucho hacer tanta cosa así, pues es bien chido comenzar con un podcast y platicando de cosas interesantes, y no tan interesantes, porque pues todo suma, ¿no? Entonces. No, pues gracias, gracias Carla, y ya finalmente, después de esta larguísima introducción, le vamos a dar la bienvenida a nuestra súper invitada, que desde Mérida, Yucatán, allá, allá es el mismo uso horario, yo ya no sé si allá cambian de horario, ¿no? Pero bueno, es el mismo. Ana Karen Miranda, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Hola, gracias a ustedes, es un placer, gracias por la invitación, otra, gracias porque el maestro Bunt te dejó presentarte por fin. Ya, perdón, perdón, perdón. No, no, no te preocupes, te sigo escuchando tus aventuras en Canadá. Pues bueno, Ana Karen, muchísimas gracias en principio por, pues por estar aquí, por hacerte espacio para, para grabar con nosotros este podcast, y también por supuesto por compartirnos tu, tu trabajo. Bienvenidos a Javo Hotel, que es parte de la selección oficial de esta edición, y, y bueno, pues ya, ahora sí que fue un, déjame, te cuento que para mí fue un grato, una grata revelación descubrir tu trabajo desde la edición pasada, que nos compartiste, déjame, pues al lado de un arcoís, el paraíso de la memoria, y que bueno, es, es una, 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 un cortometaje muy interesante, hecho con material reapropiado tuyo, que, que está, es fácil, uno ve tu foto y ves, ves al, al protagonista de, de ese corto, y es fácil identificar, ahora sé que quién eres, y bueno, en esta ocasión, nos compartes otra, otra manera que, que siempre es interesante, de material de reapropiación, no, no es específicamente material casero, no es, no es película encontrada, es, ahora sí que respondiendo a la, pues a los nuevos, a los nuevos maneras de comunicarse que hay, que es literalmente un videojuego, una página, no, entiendo que es una página, estilo, Second Life, en donde tú puedes crearte un avatar, y bueno, ya nos contarás más adelante, pero bueno, pues eso, agradecerte que, que, que nos compartieras tu trabajo, y bueno, recientemente lo pudimos ver, ya se acabó el periodo que, que, que estuvo en línea, en el festival, pero bueno, más adelante, este, si todo sale bien, esperemos que haya posibilidad de, de, de exhibirlo, de acá en Tepoztlán, ya, ya vamos a ver cómo evoluciona, porque pues, esta cosa de que ahora resulta que hay otra variante, que descubrieron en Francia, y esto no se va a acabar nunca, entonces bueno, el maestro Boone se va a morir allá, ya, ahorita lo visualicé como Jack Nicholson, ahí en el frío, en, en el final de, este, del resplandor, pero esperemos que eso no suceda, entonces bueno, eh, me gustaría empezar por preguntarte, qué tan cercana tú te sientes al término hacker, entendido, en el, en el más amplio sentido del, del, del término, no, no, no es, el hacker no es solo este cuate que se mete a las computadoras, y se roba los datos de la silla, y, 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 y estallabombas a, remotamente, en, en, en plantas nucleares, no, hemos estado hablando aquí en este programa, y en, de hecho todo el festival está planeado sobre esas bases, que el hacker, pues el hackeo, somos mexicanos, mexicanos somos hackers por excelencia, nos pasamos la vida hackeando los, los sistemas, pues para poder sobrevivir, ¿no? Y por supuesto los cineastas experimentales tienen, pues un montón de, de, de eso. ¿Qué tan cercana tú te sientes a, a esta, a este espíritu hacker? Pues bastante cercana, en la anterior edición de Ultracinema no había como una temática especial o curaduría, y ahorita que, que lanzaron, bueno, hace como casi un año que lanzaron la edición hacker, y yo estaba trabajando justo este video, dije, guau, está perfecto, porque creí por un momento que no, no iba a cazar con, como ha ido de Ultracinema en su trayectoria, pero justo lanzaron esta edición hacker, y, y dije, creo que mi video está bastante adecuado para ella, y hacker, yo lo entiendo como, como, como alguien que hace trucos, de, por, o sea, de que encuentra la salida o una solución, sin, sin tener que, que, gastar demasiado en, en tiempo, en dinero, o, o en demasiada preocupación, o no se complica, como, se, se, es más libre, eso, más o menos, entiendo. sí, y de hecho, pues, tu pieza, es, es, un ejemplo, que siempre hablamos de, de esta manera de hacer cine, que es, que es bastante particular, y, y pues implica componer con lo que se tiene, ¿no? En este caso, tú, hay, hay gente que, ya decíamos hace películas, pues, porque se compró un carrete, se encontró un carrete en un, un mercado de, en un tianguis, en un bazar, o lo que sea, y con eso hace piezas, eh, su propio material, como, como en tu caso de, la pieza anterior, lo que está haciendo Antonio en el Montral, es justo, reapropiarse de, de filmaciones caseras del pasado, o sea, en fin, hay, hay como, eh, diferentes formas de aproximarse a la creación experimental, y esta es una que me parece fascinante, ¿no? Las Machinimas, o sea, si podemos considerar que tu, que tu trabajo cabe dentro de esta categoría, Las Machinimas, que son películas construidas con videojuegos, ¿no? O sea, hay los, prácticamente los franceses nos, nos llevan, nos llevan la ventaja, pues, de esta película clásica de, de, de Trashmaster, que está hecha con material, con escenas de, de Grand Theft Auto, eh, es una película que, pues, si bien la podía hacer Will Smith, y, y con, con todas las, la parafernalia hollywoodense, pero está hecha con, eh, con materiales, o sea, con escenas y, y secuencias sacadas del videojuego, entonces, eso ya, digo, a mí me rebasa, yo la verdad es que sí, sí me encantaría poder tener, de entrada una consola, y después poder construir esto, porque me parece fascinante, ¿de dónde te, te vino a ti la idea? Ah, pues, eh, en que comenzó la pandemia, eh, se me ocurrió volver a regresar a jugar, Javotel, que era un juego que jugaba cuando tenía como, 12, 13, 14 años, es una red social, pero, es un juego en línea, no necesitas consola, Mitch, eh, es, lo puedes jugar online, y, pues, no, entré, y, empezaron a marcar tareas en la escuela, y, y yo solo me la pasaba jugando toda la noche, y, encontré una salida de mis tareas usando Javotel, ¿no? Entonces, eh, yo estudiaba artes visuales, entonces, si me marcaban una tarea, enseguida la vinculaba como a Javotel, o de que había tarea en equipo, hacer un, un acto estético, y le decía a mi equipo, no, pues, entremos a Javotel, grabamos la pantalla, y, y ahí hacemos nuestro acto estético, ¿no? No nos complicamos tanto, estamos ahí, nos están viendo, pero, no estamos, y, yo me la pasé jugando, invertí un montón de dinero en, comprar, créditos de, de ahí, y, me construí un montón de salas, hice un montón de amigos, y, y luego dije, ah, voy a grabar una película aquí en Javotel, o sea, lo dije como muy vago, ¿no? Y, luego, ya era la época de, de elegir un proyecto en la escuela, porque cada semestre elegimos un proyecto, y dije, no, pues, mi proyecto va a ser, seguir esta película de Javotel, no sé cómo la haga, no sé si voy a contratar actores, o, va a ser un poco robóticos, entonces, solo estaba por ahí la idea en el aire, ¿no? Hasta que, ahora sí me vi como que, eh, a prisa de empezarlo, y dije, no, pues voy a hacer un documental de Javotel, porque, estuve viendo videos en YouTube, de gente que hacía como cortometrajes de Javotel, y no me gustaba mucho la estética, era como muy, así, muy animada, como muy, no, no era para mí, entonces, decidí hacer un documental de Javotel, y siempre he tenido como esa, el gusto por la autoetnografía, que es como una investigación, a partir de, de mi, de mi experiencia, entonces, así decidí que sea, ¿no? Como un documental, videoensayo, autoetnográfico, son muchas etiquetas, pero, pero sí es, y, y eso, se, se trata sobre, yo, y, estando en Javotel, ah, igual algo muy importante que, no dije, para comenzar, o sea, para tener un punto de partida, me planteé una residencia artística, en este hotel, entonces, era como, ok, ya me lo tomo en serio, estoy, estoy en una residencia, como si fuera que está Antonio, en, en Montreal, pero bueno, yo estoy en Javotel, estoy en mi casa, pero cuando entro a Javotel, estoy ahí, estoy viviendo en el hotel, y, todo lo que estoy haciendo, es respecto a mi producción artística, entonces, de ahí, fue como que, empecé, a salirme un poco de, de hacer una película, o si, estructurada, y dije, no, pues un documental experimental, es lo que me sale mejor, no, no podía concebir como, algo así, tan perfecto, con diálogos, y dije, no, 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 y ya, conforme, pasaron los días, semanas, eh, se sumaron varios conceptos, al, al proyecto, y, así es como surgió, Javotel, a partir de una residencia, artística, inventada, o sea, no es inventada, es real, pero pues nadie me dijo, que te invito a la residencia, yo me invité sola. Eso está fantástico, a mí me pareció, genial, cuando, digo, yo, al principio, te cuesta trabajo entender que, ahora lo confirmas, ¿no? Yo dije, bueno, yo no, no sé si el Javotel, le haya invitado a hacer una residencia artística, pero suena, suena fantástico, que, que en tu sinopsis, así como que, ah, chispas, oye, esto está interesante, y luego ya empiezas a, yo medio, medio, por curiosidad, me metía al, este, al sitio, y, y la verdad me dio miedo meterme, porque yo así me pierdo, ¿no? O sea, tenía, en algún momento tuve una cuenta en Second Life, y, y, pues, me pasaba horas ahí, según yo trabajando, pero en realidad estaba yo ahí, vagando, sin rumbo, ¿no? Porque, bueno, ahí te puedes perder también en eso, pero bueno, y es algo que, bueno, jamás se me ocurrió, jamás se me hubiera ocurrido, porque ya somos otra generación, digo, Carla es un poquito más joven que Maestro Bunt y yo, pero no sé si en algún momento hubiera atravesado también por tu, por tu mente, Carla, para sacarle partida a estas herramientas, digo, a mí me parece fantástico. Creo que es sobre todo cuestión de gustos, yo nunca he sido muy afecta, ni a los videojuegos, ni nada, tampoco a, por ejemplo, cuando salió esta cosa de Jabotel, honestamente, a mí nunca me, me pareció muy atractivo, de hecho, o sea, ¿Ya lo conocías tú, Carla? ¿Ya habías oído hablar de él? Sí, sí, y pero no, nunca me llamó mucho la atención, igual Second Life, tampoco son cosas que me llaman la atención, pero eso ya es una cuestión súper personal, porque lo mismo, esta cosa que está creando el señor, este Zuckerberg de Meta, que pues ya sería así como lo que muchos han soñado en ese rubro, no es una cosa que a mí me llame la atención, de hecho, esta parte de realizar vidas virtuales, es algo para mí que no, o sea, y no, y no tiene que, o sea, y tiene más que ver con una cuestión de, de la alienación, y todo este rollo de, que, que siento que la banda, se aliena muy cañón con estas aplicaciones, o sea, digo, les digo así, la neta es que nunca, nunca he sido muy afecta, ni a los videojuegos, ni nada, porque, por lo mismo, porque, desde, para mí, y este es un punto de vista muy, muy personal, de hecho, igual el arte, este arte digital, que por ejemplo, el cripto arte, y todo esto, es muy interesante, pero no es algo que a mí me, me, como que me prenda, ¿ven? O sea, es, no, o sea, no, no pienso de, de esto como algo muy interesante, o sea, sí interesante en el sentido del fenómeno, como el fenómeno social, como el fenómeno, y qué dice de nosotros, este consumo de, ya sea aplicaciones de juegos, etcétera, o hasta esta parte del cripto arte, como, como, como esta, este consumo tan cañón, hasta de lo que no ves, pero, o sea, no sé los símbolos, y todo esto, entonces, eso es lo que me llama la atención, más no, ni la creación en eso, ni, no, no sé, no es algo que me, o sea, tengo un punto de vista yo muy particular al respecto, no me, no me, no me hallo ahí mucho, no me gusta mucho, les digo, igual esto de meta, veo en qué se va a convertir, y digo, pues la sociedad es la que cada vez se está dando la pauta de la podredumbre de lo, jajajaja, ay, perdón, pero es que no, no es, honestamente no es lo mío, justo cuando veía el cortito, me vino a la idea, a la mente todo esto, como ven decía, Second Life, este, lo que va a ser meta en su momento, no se sabe en cuánto tiempo, dicen que una década, dicen que, quién sabe en cuánto tiempo vamos a ver esto ya hecho, pero para mí siempre la cuestionante va a ser qué onda con la gente, qué hace uso de, no, y yo me imaginaba que, por ejemplo, cuando esté el meta ya bien instalado, que pues finalmente, digamos que, que el jabote, los Second Life, así, pues son como los, diríamos, los modelos arcaicos de lo que va a ser esta cosa de meta, no, por así decirlo, y entonces, me imaginaba, esta es la, la, no sé, la imagen que tengo en mi mente, una persona sentada en un sillón, tal vez en pijama, o, no sé, pero ya todos cochinos, porque ni se han bañado, ni nada, y además, pues han estado comiendo cualquier cosa que tengan por ahí, en algún momento, por supuesto, igual y muy flacos, o muy gordos, dependiendo la dieta, pero sobre todo, obedeciendo a la poca actividad física, y este, con un, con un dispositivo en la cabeza, no, los ojos, que cubren los ojos, y entonces, este sillón roído, todo feo, pero esta persona está viviendo su, su pseudo vida soñada, o lo que sea, en donde pueda ser de todo, bueno, ya está, se habla de que hubo hasta acoso en esta fundación, pero bueno, puede hacer de todo y lo que sea, y este, pero su vida material, no, o sea, ha estado tan, se va tan inmerso a esta pseudo vida que ha podido construir, a través de códigos y de, y de, y demás, ¿no? este, y entonces, tu vida material, ya es prácticamente, una porquería, ¿no? pero, en, en, en la, en esta parte virtual y todo, es otra cosa, o sea, es como un desprendimiento del yo, ay, no sé, para mí es un rollo así, más o menos, en ese sentido, me parece muy interesante, y me parece más interesante como esa parte del, de la reflexión de, porque en el cortito también dice Ana Karen, no, pues que me expando y no sé qué, yo no sé qué tanto realmente es una expansión, y qué tanto creemos, o nos dejamos llevar por la ilusión, y la idea de expansión, que no es una real expansión, no sé cómo decirlo, pero algo así, esto es lo que me ha generado siempre este tipo de ondas, no, pues no cabe duda que sí, sí es otra, otra generación, Carla, y todo la, todo el positivismo que nos impregnó el maestro Punt, ya no, no, es que, es que no, mira, no tiene que ver con generación, porque, te voy a decir una cosa, mucha banda está muy emocionada con esos rollos, y no tiene que ver con la cuestión de generación, en el sentido, tal vez, un poco sí, pero no tanto, y tal vez ahí es donde, igual la generación que nació en el 2000, o así, tendrá que ir pensando, y que tendrá que irse cuestionando todas estas cosas, ¿no? Porque en efecto, tal vez a mí, por fortuna, me ha tocado vivir esa hibridación, ¿no? Ese momento de la transición, donde de repente, pues ya sí, todo esto es parte de tu vida, ¿no? Pero, algo que a mí me ha caracterizado, a mí personalmente, es justo el cuestionar siempre estas cosas que estamos, que, que ves que la banda, absorbe inmediatamente, creo que eso es lo que, a lo que yo voy, que no tiene nada que ver con una generación, tiene que ver con cómo codificas tu pensamiento hacia el mundo, y cómo, cómo vas a vivir el mundo, ¿me explicó? Y eso no tiene que ver con si eres del mil ocho mil, o del no sé qué, ¿no? O naciste ayer, o sea, es que la onda es que nos hagamos capaces de cuestionar todas estas cosas, y cómo es que las usamos, y qué van a ser para nosotros, y eso, es independiente de la generación, eso tendríamos que hacerlo independientemente, ¿me explicó? Es como cualquier concepto de la vida, ah, el matrimonio, pongamos, si es algo más antiguo, lo mismo, o sea, cuestiona todo eso, ¿no? Cuestiona todas esas, la carrera en la universidad, ah, no sé qué, me explicó, o sea, todo esto que tienes, todo esto que está frente a ti, ¿cómo lo vas a usar? ¿Y qué va a significar? O sea, es que esa es la onda, y no tiene que ver con la generación, tiene que ver con la cuestión de cómo vas a, cómo vas a vivir estas ondas, ¿me explicó? O sea, pero por eso para mí muchas cosas que a la banda le han encantado, por, desde que me acuerdo, no son cosas que a mí me encantan, pero porque, sobre todo cuando tienen mucho que ver con la onda de, onda que te insertas inmediatamente en eso, ¿no? O sea, que ya dices, ah, esto es lo mío, esto es tal, ¿no? Y que dices, no, espérate, más allá, micha, no, no es esto. Lo que, digo, sí, tu panorama ciertamente es apocalíptico, y tienes toda la razón en algunas cosas, hay, por supuesto, cosas con las que coincido contigo, pero a mí lo que yo pienso que tenemos que rescatar en este momento, más allá de, 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 de irnos tan, tan alegremente hacia ese lado oscuro, es lo que Ana Karen hace, es rescatar esta herramienta, para, pues, cuestionarse justo el encierro, ¿no? Desde el encierro, y, y a mí lo que me parece brillante, es esta cosa de que se inventara su, su residencia artística, y explotara desde ahí, eh, las herramientas que la, que la cosa esta le da, más allá de si, si te aliena o no te aliena, yo creo que es, el, el, lo, lo interesante sería rescatar, justo como puedes construir una película, como ella, ella se propuso, voy a hacer una película de, de Habbo, del, no sé cómo, pero eso, eso me parece brillante, sí, sí, eh, más bien, me gustaría saber, tú qué piensas, Ana Karen, tú qué, tú qué has, dices que lo jugabas de chica, lo retomaste para estos proyectos, y, y, y sí, 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 bueno, no sé qué piensas de lo que dice Carla. Pues, tampoco creo que sea tan generacional, como dice, pero, tampoco estoy tan, tan, yo creo que el contexto, más bien, influye mucho en este tipo de, 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 de piezas que están surgiendo, y, no, no son nada nuevas, o sea, están, vienen como desde, desde hace, desde hace años, y yo lo que he investido más, en, mis conceptos, no solo, me meto tanto en videojuegos, para jugar, en cosas virtuales, sino, el, el contexto me llevó a hacerlo, ¿no? Porque como no podía convivir con nadie en persona, termine cayendo ahí, ¿no? y, y por eso, básicamente, es que utilicé este juego, pero, mayormente, en investigación, siempre, intento, hacer todo un juego, ¿no? Como que empezar las investigaciones, a partir de un juego, de algo lúdico, y, me la creo, hasta que ya empiezo como, ya, ya no, ya se no se convierte tanto en juego, sino más en trabajo, de investigación, y ahí es cuando van surgiendo las cosas, ¿no? Entonces, me pareció maravilloso estar jugando, y estar, haciendo, trabajo. Y, básicamente, por eso, es que. Eso es un campo que, en México, por supuesto, debe estar completamente desierto, ¿no? La vinculación de la, la investigación de los videojuegos, y, incluso esos temas que tú mencionas, Carla, a lo mejor, todo esto, bueno, pues, lo podemos saber, seguramente, a través de estudios en Estados Unidos, pero había que ver que tanto, el impacto de estos juegos, así como, como lo planteas, funciona para los mexicanos, que a veces, pues, en internet hay, ¿no? Que es el problema de, de muchas, de muchas personas en este país, y el Maestro Bund, lo que necesita, ya sabe, ahorita ya le dieron la receta, le dieron a Karen la receta, Maestro Bund, de que, para que no se sienta tan solo ahí, en su encierro, en su congelador, pues, sáquese una cuenta en Hab Hotel, y, y a ver qué tal, y haga su película. Yo creo que no estaría mal, porque, pues, efectivamente, pues, sí estoy más o menos, como en residencia, pero en realidad no, porque no tengo becas, más que las de este país, en el que estoy, porque en México, pues, nada, entonces, pues, puedo hacer mi, mi, mi residencia virtual, en el país, que yo, quiera, y le puedo pintar, una leperada, a las instituciones, mexicanas, públicas y privadas, que sea este, la, que sea esta, la alta tribuna, para denunciar, esas, esas, prácticas, este, viciadas, pero bueno, este, ya, ya dije mucho. Bueno, sí, está bien que se queje usted, maestro, pero necesitamos escuchar su sabia opinión, acerca del trabajo de Ana Karen, recuerde que es nuestra invitada. Justamente, a mí lo que me pareció interesante, es, es que, sí, a lo mejor no es tan generacional, aunque de pronto yo lo sienta, yo lo sienta así, porque, pues, bueno, del, 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 del podcast, el más grande creo que soy yo, porque llevaba a Micha de la mano al kinder, entonces, pues, bueno, este, la cuestión justamente es eso, ¿no? Que, 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 que usaste los, los, las herramientas a las que está, estabas, que tenías a la mano, ¿no? Y eso me pareció bien interesante, hay cosas que, sí, yo no entiendo, porque, pues, sí, la, la chaviza entiende más, y mi hijo es uno de los que ha trabajado mucho últimamente en el videojuego, de tal suerte que probablemente sea uno de sus proyectos finales, ya le falta como un año de carrera, saludos a mi hijo Diego, que nunca me escucha, pero bueno, eso es, esto, parte de la rebeldía de los chamacos en estos días, entonces, este, a mí eso es lo que me pareció bien interesante, ¿no? Cómo creaste, este, esta atmósfera, porque además, incluso la voz, lo que me pareció interesante, es justamente eso, ¿no? Cómo construyes la narración, contrario a Salón Arcoiris, que no tiene narración, por lo que yo recuerdo, no tiene narración, pero tiene un elemento auditivo, también como muy interesante, y eso es lo que me gustaría preguntarte, cómo, cómo concibes, tanto en Salón Arcoiris, como en Hotel Jabo, cómo concebiste el trabajo sonoro, que creo que es muy, muy interesante, muy importante en estos dos trabajos, que, que estuvieron en, en Ultracinema, me gustaría que nos platicaras un poquito, porque normalmente, sí, como que luego nos olvidamos, del, del sonido, ¿no? Que es muy importante, y en tus dos piezas, yo creo que el sonido, te genera justamente esta, no solo la atmósfera visual, sino también como esta sensación, de pronto, que, de pronto hasta me, se me antoja decir como de trance, ¿no? Sí, pues en Salón Arcoiris, también estaba jugando a ser una directora de cine, y jugando un poco con el pasado, del presente, porque estaba manipulándome a mí, a mí del pasado, siendo una actriz, de alguna forma, entonces, en mi película, y, y lo que era ahí, es que, al encontrarme ese VHS, pude ver a mi papá en movimiento por otra vez, porque él falleció cuando era muy pequeña, entonces, como que había olvidado su imagen en movimiento, casi no tengo fotos de él, entonces, al verlo, me detonaron demasiadas cosas, entonces, pude recordar algunas situaciones que no, no había podido recordar, que estaban bloqueadas, entonces, fue como una liberación de memoria, ver eso, y reeditarlo como, a la manera en la que se me, que ocurrió, ¿no? en ese momento, porque yo, me grabaron a mí, pero yo tenía solo cinco años, no recuerdo mucho, entonces, dije, no, es como un corte de director, o sea, de mi, yo siendo la directora, y, por eso es que el audio es bastante como, como, si te envuelve mucho, ¿no? Y no, no quería que haya casi nada de, no, no quería que haya voz en off, porque era más algo de estar mirando, y como relacionando con la doble pantalla, o, los movimientos de las, de los personajes, y, ya al final, hay como algunas pistas de, en escrito, ¿no? en subtítulos, como L, ya me estoy centrando prácticamente, como en mi pasado, porque no tenía idea de, de qué, de qué estaba pensando en ese momento, pero, lo que yo, estoy, estoy deseando ahora, es como, regresar ahí, ¿no? a ser otra vez esa niña, que está soplando las velitas, y, y ya es como muy inmersivo, y en Howl Hotel, era muy importante usar voz en off, porque, yo quería que se, se distinga, la, Ana Karen, avatar, y la Ana Karen real, ¿no? que está detrás de la pantalla, entonces, es como ese, hablar simultáneo de, el, en digital, y, y fuera, ¿no? dentro y fuera de la pantalla, bueno, yo uso como esos términos, de dentro y fuera de la pantalla, entonces, yo, la persona física, ya estaba como narrando las cosas que, pues, todas las reflexiones que iba teniendo durante toda esa residencia, y, y, lo que lo vivía tanto como ella, mi avatar, como yo, y, pues, yo ya lo sacaba de, de, de la pantalla de alguna forma, ¿no? Porque hay un, me estuve familiarizando con un término en el arte que se llama post-internet, que es, bueno, una pieza post-internet en resumen, es cuando sale la pieza de internet, o sea, se construye en internet, o a partir de internet, no tiene que ser como, que sea una pieza sobre internet, pero que la saquen de la pantalla, ¿no? O sea, como esto de Habotel, que era como, se construyó dentro del, de, de un videojuego en línea, y, pero yo ya, como que ya lo saqué de, de su sitio, y, y lo puse como, en una pieza, ¿no? Ya lo he presentado en algunos lugares, y como que, fuera de contexto, está ese documental ahí, pues, obviamente, sí saca muchas dudas, y creo que, se me hace interesante, y al final, incluí ese comercial antiguo de How, como para contextualizar, y terminar como esa, como esa voz en off de, ay, no sé qué, y ya el muñequito de, bienvenidos a How, y, y, y que tengo un cierre así, como más, explica, explicativo, y no sé si, sí, porque, además, como que, como que rompe, ¿no? Este, esta especie de trance, de la, de la voz en off, sí es, sí es, sí me pareció interesante, esta cuestión, como, como es la, palabra, como, como desconcertante, ¿no? Eso, eso me, me, me pareció, y, y tocaste un tema bien interesante, que es justamente, en, en, se, se ve como más, más, se pone más de manifiesto, en Salón, Salón Arcoiris, pero también, finalmente, en Hotel Jabo, de pronto vemos solamente, una parte ocupada, de la pantalla, cuando se empiezan a construir, y, y, y eso me, me tocaste un tema bien interesante, porque, en Salón, Salón Arcoiris, cambias, ¿no? Los, los, los encuadres, ¿no? Este, de pronto hay dos, dos pantallas, de pronto está este, que no es encuadre, que es, no sé, un, un círculo, este, eso, eso me pareció también como, como una exploración interesante, en tu trabajo, de romper, como, como con la, la, pues la tradición, ¿no? De solamente una pantalla, un solo canal, este, como, como, aparte de, de, de internet, has presentado estos trabajos, como, en algún otro espacio, o como te has imaginado presentar estos trabajos, a lo mejor en un espacio, menos, digamos, convencional, que la sala cinematográfica. Ok. Salón Arcoíris, sí lo he presentado en, en salas cinematográficas, con ustedes, y en el, aquí en Mérida hay un lugar que se llama Centro Cultural Olimpo, que es una sala de cine súper pequeñita, lo presenté ahí, y, mi idea era presentarlo en, en la escuela, pero, no pude, porque empezó la pandemia, y ya no, o sea, si no hubiera sido por Ultracinema, jamás se hubiera mostrado. Salón Arcoíris, y Bienvenido a Jabotel, está pensado, o sea, lo pensé, sin un montaje, pero, meses después, como que, dije, si, si esta pieza se expone en alguna galería, o en algún otro lado, ¿cómo, cómo la montaría, ¿no? ¿De qué manera la muestro, que no sea como, solo la pantalla, y así nos sentamos? Entonces, sí hay como una instalación, medio, planeada, que es como una alfombra de habitación, o sea, una alfombra, una laptop, una tablita, para que esté la laptop, y unos audífonos, ¿no? Entonces, en la galería, las personas se sentían en la alfombra, acostadas de la manera que sea, y se ponían a escuchar el video, ¿no? Con audífonos, para que sea como un poco más íntimo, que te estén hablando al oído, por decir, y así es como lo he pensado, y no, de Salón Arcoíris, aún me falta eso por resolver, pero esta es una buena pregunta, pero igual, creo que con proyecciones de, bueno, es básicamente lo mismo, pero cuando lo proyectan como en espacios públicos, y lo han proyectado como en una esquina, que se llama, la capillita, creo que, creo que sí se llama, y pasaban los coches, y estaba ahí pasando el video, ¿no? Era como una recopilación de varios videos de un festival, y así es como se ha presentado, pero pues igual no rompe tanto con la dinámica de estar viendo hacia la pantalla gigante, ¿no? Entonces eso. Oye, Ana Karen, aprovechando que, bueno, estamos hablando de que lo has presentado allá en Mérida, igual tú estudias allá, tú eres de allá, vives allá, ¿qué tan complicado es, por ejemplo, encontrar espacio para este tipo de obras, y cómo, no sé si el resto de tus compañeros de escuela, pues han decidido a lo mejor dedicarse a una cosa más decente que el cine experimental, ¿no? A un tipo de cine que sí les debe comer, no sé, y cómo ves tú esa relación, pues, con los cineastas tradicionales, y la creación experimental desde tu entorno, pues, desde la provincia, por decirlo. Sí, siempre, siempre he visto que es como un poco, no sé si problema, conflicto, pero, me he dado cuenta que los, en Mérida sí hacen muchísimo cine tradicional, por decir, académico, había un festival, el festival, el festival, el FICMI, y el Mórbido, que lo ves y es una narrativa muy tradicional, pero cuando muestras un poco de cine experimental en Mérida, es como, si se saca un poco de onda la gente, no estás muy acostumbrado a saberlo, e incluso los, me he dado cuenta que los artistas visuales, como mi caso, por ejemplo, bueno, hablo desde, desde aquí, que me considero cineasta, pero también puedo englobar como esa, esa disciplina con artes visuales, ¿no? O sea, como que, no solo quiero, o sea, no solo me dedico, o deseo a hacer cine, sino como, unas, muchas disciplinas, ¿no? Y es como cuando metemos, o sea, hablamos mucho de transdisciplina aquí en, en mi escuela, de que, no solo te dedicas a un medio, ¿no? Yo igual tomo fotografía, hago mucho video, pero igual me gusta el cine, entonces, veo que los cineastas de Mérida, que están, se dedican solo como a, a hacer cine tradicional, académico, no se identifican tanto con el término, artes visuales, ¿no? Para ellos, es como, son cineastas, y son cineastas, pero, por otro lado, los artistas, sí, bueno, los que tal vez tienen como un acercamiento más a otros medios, están involucrados en más, y no solo, como que se atreven a, a experimentar más, de lo que, de lo que conocen, ¿no? Entonces, pueden hacer como, algo experimental con, pintura, o con fotografías, y siento que, el cine experimental, igual, es un poco así, como que, está, como que está un poco separado de, de eso, bueno, sí, claro, ustedes lo han dicho en varias, en varias ocasiones, no sé si me di a entender, pero, sí, no, no, que está claro que, que la provincia rifa, digo, siempre va a estar, este estigma, que te digo, que es un poco con el que estamos luchando, desde el ultracinema, desde el principio, de que la gente, de que la gente se dé la oportunidad de conocerlo, de conocer el cine experimental, porque si hay gente que de plano, oye la palabra experimental, y así como que les da, el lector shock, y, y, ni siquiera quieren asomarse tantito, ¿no? Pero, bueno, pues aquí estamos desde el ultracinema, este, luchando, pues porque cuando menos se den la oportunidad, pueden terminar por darse cuenta que, su idea original era, era acertada, es una, no lo entiendo, me, 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 lo odio, y no quiero volver a saber, pero, es, es, es mejor, o pueden llegar a amarlo, y decir, ah, no, sí, es la, es la maravilla, pero, pero bueno. Incluso, con un amigo, estuve haciendo ciclos de cine, en el Olimpo igual, entonces, pusimos demasiadas películas experimentales, y normalmente, los que iban a, a visitar la, la sala, esa entrada gratuita, eran puros, homeless, o sea, personas que solo iban a aprovecharse de, una hora de estar sentados en el aire acondicionado, y dormir, pero había señores que sí les interesaba bastante, y daban su opinión, o sea, decían como, ah, esto sí me gustó, o habían otros que se paraban a la mitad de la película, y decían, ¿qué estoy viendo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no ponen cosas buenas? Así, habían como demasiadas opiniones, pero con personas así muy ajenas a esto, ¿no? O sea, que no, porque normalmente, los que consumimos cine experimental, lo hacemos también, ¿no? Mayormente. Entonces, ellos no, eran completamente ajenos, entonces era súper divertido estar, como en la sala, con ese tipo de, de, de personalidades. Oye, pues le vamos a mandar una selección de ultracinema, para ver qué, y qué. Pero ya, no sé, ya, del contrato ya cerró, o sea, tenemos que renovar nuestro contrato. Ya, bueno, pues cuando esté, nos avisas, porque esa, esa reacción me parecería interesante, ¿no? De la, la gente, o sea, nomás para saber qué opinan, pero bueno, yo le quería preguntar a Carla, van a tener que Carla me dijera, si la provincia rifa o no, porque aquí el único chilango es el maestro Bunt. Yo digo que sí rifa, y, y pues sí, la onda del centralismo, es lo que luego, nos puede cegar un poquito, definitivamente, la gran ciudad, y si la CDMX, pues siempre va a ser eso, como, bueno, hasta el momento en que valga que eso, y ya, no sé, pero bueno, mientras no es así, este, pues sí, va a ser como donde converge todo, sin embargo, sí, la provincia rifa, y, y además, este, Mérida en algún tiempo, creo que fue considerada, como una capital cultural de México también, ¿no? Porque justo se convirtió en un terreno fértil para la difusión y manifestación de un montón de expresiones culturales, entonces, y bueno, y artísticas, ¿no? Y entonces, creo que, bueno, yo no dudo ni tantito de todo lo que se hace allá, ¿no? Porque sí, hay, hay mucho que se está haciendo y que se ha hecho, pues por un buen tiempo, ¿no? Aparte de que está muy bonito, pero, fuera de eso, pues sí, o sea, definitivamente rifa, ajá, totalmente. Y he de confesar que no conozco el Catán, por lo tanto, pues traten bien, es muy perdonable, es imperdonable, porque no conozco el sureste del país, ya no estoy viviendo allí, entonces. Carla y Antonio, traten bien a Ana Karen, porque a lo mejor podemos convencerla que nos ayude a organizar el ultracinema alguna vez en la vida, allá en Mérida, porque, recuerden, justo por eso, el ultracinema es itinerante, ¿no? No sabemos qué va a pasar con el proyecto, pero bueno, por lo pronto podemos irle poniendo fechas para el ultracinema en Mérida. O en progreso y nos bebemos unas cervezas, este, no sé, algo, algo se nos ocurre en Mérida. Yo, yo, bueno. Progreso está a 20 minutos, así que, llegamos a su... Progreso Mérida, digo, yo por unos tacos de cochinita y unos cochitos, sabía lo que fuera, pero bueno. No, pues la verdad es maravilloso descubrirla, yo, insisto, lo confesé al principio, me pareció súper interesante descubrirte, Ana Karen, descubrir que ultracinema descubriera tu trabajo. Ahorita, bueno, me hace sentir, pues tengo que decirlo, para el registro de la egoteca, me hizo sentir muy bien que dijeras que, si no fuera por ultracinema, tu pieza no, digo, es triste porque más gente debería verla, pero al mismo tiempo, pues es justo para lo que ultracinema nació, para lo que estamos haciendo este proyecto, para el que nos estamos desgarrando las vestiduras, para que trabajos como el tuyo, así, tan interesantes, pues tengan ese espacio, esta difusión, esta, pues que la gente lo vea y lo, que se den, perdón, aquí ya saben, estamos en Tuntunlandia y estamos rodeados de perros, y bueno. Entonces me, me hace muy feliz, pues que, que haya podido ser ultracinema un vínculo para que la gente, más gente conozca tu trabajo, y pues bueno, de una vez, sea lo que sea que suceda en el futuro, están las puertas abiertas para, para tu trabajo, y espero no robarle la pregunta al maestro, porque siempre pregunta, ¿qué, qué planes tienes en el futuro? Exactamente, exactamente, y además, además yo creo que, eh, es, es bien interesante, eh, el, el hecho de que tus dos piezas, que han estado en ultracinema, son, o sea, sí son diferentes en tanto a la, la técnica, ambas son a fin de cuentas como reapropiación, pero tienen vasos comunicantes, como, te decía, como, como bien, bien interesantes, entonces se nota justamente, pues un estilo y un deseo como de, de seguir experimentando, eso sí me parece fundamental, y sobre todo, pues en, en la chaviza, ¿no? Porque, este, si de pronto hay, eh, gente joven que, que, que se clava mucho en el cine, digamos, convencional, ¿no? Y, y sí, justamente esa es, esa es mi, mi pregunta, siempre, siempre ando ahí como de, de, de chismoso, ¿qué es, qué es, ¿cuáles son tus, tus próximos proyectos? ¿En qué estás trabajando? Este, no sé. Después de hacer lo de Howe Hotel, como que, se detonaron muchísimas cosas, y posibilidades, entonces, durante, hacer el, el proyecto de Howe, estuve trabajando, conceptualmente, teóricamente, en, en pensar un poco, a partir del archivo digital encontrado, ¿no? O sea, ya no análogo de, de, de encontrarme PIMS o VHS, sino, experimentar, experimentar un poco con, videos de YouTube, incluso en el video de Howe, olvidé decirlo, pero, hay muchos GIFs encontrados, o sea, me, 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 me gustó mucho la idea de, de, el concepto de GIF, de que me, me robaba alguno de por ahí, y lo, lo insertaba en el, en el MP4, ¿no? O sea, en el, en el video, en el Premiere, y, y también es como una, mini secuencia, ¿no? Como, encontrada, y lo interesante es que, como que revela algo una y otra vez, ¿no? Y está, ese es el constante del loop, y, pues, todas las cosas que, conceptuales que vienen con el GIF. Y, a partir también de Howe, estuve, como que estuve pensando un poco en, el concepto, imagen, que, yo lo denomino como, humano, imagen, o sea, como si fuera que ahora todos nos estamos relacionando como imágenes, ¿no? Entonces, he estado investigando mucho sobre eso. Por eso, era muy importante hacer el video de Habbo, porque, en, en el proceso estuve como sacando varias, varias reflexiones, y, y, todo fue a partir del contexto de la pandemia, pero, que nos relacionamos con, con, con imágenes, o sea, como ahora que estamos, ¿no? Que estamos en la pantalla, bueno, nos están escuchando, pero nosotros nos estamos viendo como solo nuestras imágenes, ¿no? Entonces, nos relacionamos, ya no tan físicamente, sino con pura, pura imagen, o, me mandas un meme, y, me, te estás relacionando con pura imagen, ¿no? Y bueno, igual texto, pero, más, abunda más como lo visual, o sea, ya no es, ya estamos un poco como planos, de alguna forma, igual, sobre que, probablemente estemos conectados a internet, la mayoría del tiempo, con, con nuestros celulares, o sea, suena y, y vemos quién es, sin, o sea, todo el tiempo, puedo decir que todo el tiempo estamos en la pantalla, pero no todo el tiempo, ¿no? Porque, pues, dormimos y nos bañamos, pero, o sea, si tienes como un reloj inteligente, y te llega tu notificación, enseguida, como que te vuelves a sumergir, ¿no? Pero ya es como muy inconsciente, entonces, ese tipo de, de actitudes, y he estado estudiando, prácticamente, y después de lo dejado, dije, ¿cómo qué hago? Estaba haciendo mi documento de titulación, es, en eso estoy, ese es mi futuro, terminarlo, y de hecho, hay un apartado que se llama Nada es original, que lo saqué justo de Ultracinema, es como, creo que, ¿de quién le pediste permiso? A nadie, a nadie, se llama Nada es original, y, pues, hablo sobre, como, ¿de qué va eso? De nada es original, ¿no? Y, el artículo publicable, es, es, es un artículo publicable, que no sé si va a publicarse, pero se titula como, Hacer nada, la condición del artista mezclador, y habla un poco sobre, eso, que nos, no estamos haciendo, nada, pero sí, estamos haciendo, ¿no? O sea, dividí como, los artistas como, entre creadores y mezcladores, yo considero que nosotros aquí, somos mezcladores, ¿no? Porque no estamos creando nada nuevo, ni sorprendente, sino nos estamos como, robando de alguna forma, todo lo que podamos, y buscando como la solución de, para, para terminar de sacar otra cosa, ¿no? Sacar cosas de otras, entonces, como que todo esto me he estado trabajando, igual tengo como piezas por ahí, que son, imágenes, pero construidas con varias imágenes encontradas, y, ya estoy tirando más a lo digital, o sea, pensando como, encontrarme algo, en, en, y no solo, como, algo en algún tianguis, algo análogo, un VHS, aunque igual, luego termino cayendo ahí, porque me encanta, el film, y, todo eso, así que, se puede fusionar, o no sé, depende del muting, que me encuentre en ese momento, pero, justo, ahora estaba trabajando en, en, con fotos análogas, pero, lo, todo al mismo tiempo, ¿no? ¿Se combina o, depende de, de lo que, de lo que esté investigando, pero, en eso voy, igual estoy jugando Animal Crossing, después de Jao, pero no fue lo mismo, pero, tiene como algo diferente, aparte, Jao era como, fue como un viaje en el tiempo, porque era regresar, como un poco al pasado, cuando yo jugaba a esto, entonces, tenía que ver mucho con, con velocidades, ¿no? De que yo estaba, en el presente, pero, como que estaba jugando, algo de mi pasado, en cambio, Animal Crossing, no me terminó de llenar, porque, aparte de que se está actualizando, cada rato, es algo muy, 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 me atrevo a decir nuevo, pero, sé que no, pero, no, como que no termino, de resolverlo, ¿no? Avanza, avanza, avanza el juego, y yo avanzo con él, y como que, necesitaría, justo un tiempo, para, procesarlo, y regresar, tal vez, a Animal Crossing, cuando ya existe, como otra cosa, u otra versión, de, ya no sea, como, New Horizons, y, básicamente, eso he estado haciendo, tengo que terminar, mi documento, de titulación, y, igual quiero hacer otro video, para meter en el próximo, Ultracinema, ojalá lo logre, como que, cuando egresas, de la escuela, todo se pone así, como que, todo quieres hacer, pero no terminas haciendo nada, entonces, eso, eso estoy haciendo, en eso estoy. No, pues, qué interesante, la verdad es que, es agradable escucharte, que tengas así, como estos conceptos, tan, tan presentes, tan vivos, porque, bueno, si vivimos en la era, del internet, y sobre todo, del post internet, y, y por ahí, hemos estado platicando, con el, con el equipo curatorial, y, y hay, hay posibilidades, bueno, o sea, no adelanto nada, pero este tema, del post internet, es, es, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, tú, 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 que, 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 ya, 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 Eres, eres, súper jovencita, que debes tener 24, 25 años, entonces, te falta un camino largo, por recorrer, pero, es gratificante, descubrir que hay, gente como tú, súper joven, que está, eh, trabajando estos temas, o sea, yo, yo hubiera querido tener la lucidez, que, que tienes tú, la lucidez de Camila, Perales, que entrevistamos en el, en el, programa del pasado, eso justamente, es, es como lo que, lo que me, me inspira mucho, ¿no? Escuchar, a, a las jóvenes generaciones, que se clavan un montón, yo creo que, si yo a los 25 años, no sé, no, yo a los 20 estaba, pero, no, no, ni, ni quiero acordarme, mejor, si, no tenía la lucidez, pero, para nada, ¿no? Y eso, eso me, me agrada mucho, porque, pues, bueno, que di clases durante tantos años, y ver que, que, que la gente joven se, 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 se meta como muy, muy, muy profundo a, a, a estudiar estos conceptos, y, y, y proponerlos para piezas, a mí me parece fundamental, extraordinario, y no, denota como que, de pronto encontrados muchas piezas vacías en el arte contemporáneo, ¿no? Pero, me da mucha esperanza escucharte a una Karen, y, 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 pues, bueno, la verdad es que, sí, sí ha sido una charla muy, 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 iluminadora, en este, en ese, en ese sentido, ni siquiera se, existe esa palabra, no sé, pero bueno, me, me parece, me parece fundamental, desde aquí te echamos porras y apoyos para tu documento de titulación, porque luego eso causa un montón de pereza, pero desde Ultracinema, aquí te, te animamos, te animamos a que, a que lo termines lo más pronto posible y queremos leerlo en algún momento, y, esto estaría sensacional, Carla decía hace rato una verdad absoluta como esta centralización, ¿no? que todo está en la Ciudad de México y es muy padre ver que los estados están haciendo cosas bien interesantes, insospechadas y que nunca nos, nos, nos llega, ¿no? Nos llega muy difícilmente, qué bueno que en Ultracinema estamos en ello y, y, y yo creo que también, este, lo que decía Micha hace rato, ¿no? Que este cine experimental ha, ha tenido como grandes exponentes, como Mekas, como Maya Deren, que han escrito, con un lenguaje muy coloquial, muy cercano, y yo creo que eso también nos ha afectado, ¿no? Que hay quienes escriben desde la mamonería, de la academia, y, y, y que hace que, de hecho hay hasta un meme, y ahorita que decías Ana Karen, este, los memes, hay unos memes extraordinarios, y nos hemos aventado un par, ¿verdad Micha? Ahí de, de, desde Ultracinema con el cine experimental, y, y, y hay un, un meme últimamente, que justamente habla de esto, ¿no? Como de, de, de por qué no escribir de manera más coloquial, ¿no? De acercar al, al espectador, como de a pie, digamos, al cine experimental, pero no desde la academia, ¿no? Entonces a mí me parece, como, como, como extraordinario que también tengas esta, esta iniciativa, ¿no? Que hubo aquí en el, en el Centro Cultural, que, que, que nos, que nos comentas, pero yo creo que así se acerca, ¿no? Se acerca bastante, este, ya, ya, ya no voy a decir nada más. No, me, me alegra mucho que, que el Maestro Bunde esté tan contento, porque sí, últimamente lo había yo visto, muy apagado, ya, ese, ese mugre frío. Pero bueno. La verdad es que, pues, no dan ganas de salud. Pero bueno, pues ya vamos a ir cerrando esta conversación, la verdad es que sí, ha sido una maravilla poder platicar contigo, Ana Karen, te decía, pues ahora sí que es muy grato descubrir tu, tu obra, y, y bueno, Carlita, para despedirnos, un pensamiento final. Pues primero, agradecer, como siempre, agradecer el tiempo, y la presencia de Ana Karen, que nos comparte su, pues parte de su experiencia, más bien, ¿no? Haciendo, o en lo que piensa, sus pensamientos, ideas, etcétera, a Micha, a Bund, pues muchas gracias. Y definitivamente, ahí sí, yo sí, este, soy del equipo de Ana Karen, con respecto a que yo también me vuelo muchas cosas de internet, para crear algunas ondas, sobre todo visuales, algunas veces también me he volado cosas sonoras, ¿verdad? Pero, bueno, finalmente eso es, aparte de lo que existe, es lo que tenemos como herramienta, igual en un tiempo, la banda más clavada se va al, al tianguis, al mercado, a buscar, quienes tienen mucha paciencia, van a buscar este, van a buscar así, no, que esta peli que me encontré ahí, me la vendieron en no sé cuánto, bien barato, o así como Micha bien clavados, que si el VHS, ay no, en efecto a mí me gusta igual la estética, la película todavía no ha sido igualada con la maravilla de la digitalidad, de los medios digitales, de las cámaras y todo, es una cosa extrañísima, pero la película tiene un alma, tiene un espíritu, y eso es lo que a mí me sigue gustando mucho, cuando la veo, las piezas que en algún momento yo creé, pero de fotografía con peli, las ve y digo, es que es tan diferente a las otras cosas que haces digitalmente, pero bueno, eso es un gusto, ¿no? y es como, ah, no manches, ¿no? lo que te gusta, pero ya la verdad es que yo también en la práctica uso muchísimo material robado de, pues de la web, ¿no? Porque finalmente es un, es un, este, ¿cómo se dice? Un, un medio muy sencillo para que puedas robar, ah, entonces, y la puedes transformar como quieres de a mí, ¿no? entonces, reapropiar, Carlita, que te lo puedas apropiar. que te reapropias, claro, ese es el término, y con respecto a, a la pieza de Ana Karen, yo me refería más bien al, al video, al videojuego, a la red social, esta de Jabotel, que no me llamaba la atención, ya no hablé en sí de la pieza, más que tomé algunos, algunas cositas, pero a mí me pareció que total, o sea, yo definitivamente, inmediatamente al verla dije, pues sí, esto es más bien como la presentación de Ana Karen de sí misma, y cómo está viviendo su propio encierro dentro del periodo de la pandemia, finalmente, en unos años va a ser una pieza histórica, que nos va a hablar de una experiencia y de cómo se vivió, cómo hubo quienes, o más bien cómo vivieron algunas personas, o muchísimas, muchísimas, de hecho, yo creo, este encierro de no puedes salir y no tal, y todavía estabas en la escuela, entonces, terminar la escuela de forma virtual, ya sin ver a tus cuates, o sea, está muy cañón, ¿no? O sea, sí es, sí, a mí me parece como, como una cosa que va a convertirse en una pieza histórica de estas que nos van a hablar de un, de este momento específico, así, cuando hubo una ruptura, un quiebre en la forma de vivir y etcétera, entonces eso creo que es súper valioso, y, y quiero ver la otra pieza donde hablas de tu papá, yo no sé, bueno, eso me parece muy chido, quiero verla. Ah, te lo paso, en, está en Vimeo. Sí, ahí te compartimos el link, Carla. Bueno, ya me siento menos apocalíptico, porque sí, hace rato sí planteabas, digo, o sea, es aterrador esto del, del, del metaverso, eh, es, o sea, sí puede plantearse un, un, un escenario terrorífico, pero bueno, ya me, ya con lo que acabas de decir, Carla, ya, ya me siento menos, menos triste. Maestro Bund. Yo, yo estoy muy, muy contento, estoy muy, muy animado, gracias Ana Karen, por, por tus reflexiones, y, pues, por, por darnos un poco de tu tiempo, para, para hablar con, con nosotros en este podcast, eh, Locochón, yo la verdad es que, sí, yo tampoco soy como mucho de estas redes, no porque no me gusten, sino porque soy rete malo, ¿no? Y los videojuegos también, pero, yo siento que esa es justamente la riqueza de la reapropiación, ¿no? Que podemos encontrar, este, y me encantan, ¿no? Los videojuegos y las consolas, de pronto son impresionantes, y de pronto hay juegos en línea que también son impresionantes, y, y, y eso justamente, yo creo que nos, nos da, es como un termómetro que nos marca la, la riqueza justamente de lo que se puede hacer con los medios, con imaginación, con creatividad, y bueno, Ana Karen, creo que es, es un ejemplo de este, de este gran, gran trabajo, también la vamos a adoptar como, como hermana menor de ultracinema, ya tenemos nuestra hermanita en Bolivia, entonces, este, ahora en México, pues ya también, este, tenemos nuestra hermanita pequeña de ultracinema, y, 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 pues, mucha, mucho éxito, mucho gusto en, en poder, en poder charlar contigo, y, pues, seguimos en esto, y antes de que se me olvide, un gran, un gran agradecimiento a Praxedis Razo, que nos cedió su cuenta de Zoom, entonces ya es, este, Praxedis Razum, porque nos presta su, su cuenta, su cuenta, le mandamos un, un afectuoso, un afectuoso abrazo, y nuestro agradecimiento infinito, por prestarnos su cuenta ilimitada, que, pues, nos permite justamente tener charlas como esta, sin necesidad de cortar, ya que vamos bien encarregados, bien inspirados, y de pronto, ya se te acabaron, pues, 40 minutos, entonces, pues, le agradecemos mucho a Praxedis Razo, hay que invitar a Praxedis, en algún momento también a esta, a este, a este podcast más pirata de las reglas, Praxedis, y que nos hable también, desde su, desde su trinchera de, de autor, pues, muchas gracias, quienes nos escuchan, gracias a Ana Karen, una vez más, y pues, eh, pues, aquí, aquí seguimos, en Resistencia, este 2022. Pues bien, muy bien, maestro, Ana Karen, para despedirnos, un, un pensamiento final, que nos quieras compartir. Pues, que muchísimas gracias por invitarme, que nunca, deje de existir Ultracinema, porque la verdad es que, descubrir el festival, fue como, un, algo muy importante en mi, pues, en mi carrera, podría decir, un maestro me, me dijo, ah, mira, este festival, intenta ver si, abre convocatoria, y así es como termina aquí, y, y a partir de, estar investigando sobre él, me involucré muchísimo más en, en conceptos como reapropiación, y, y todo, todo, experimental, cine experimental, y, pues, me di cuenta que, sí, o sea, sí, se está moviendo, el cine experimental en México, o sea, en el país, y, pues, felicidades, y gracias por invitarme. Pues, muy bien, muchas gracias, Ana Karen, pues, nada, hemos terminado el primer podcast del año, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y, bueno, pues, nos escuchamos en la siguiente emisión, en donde esperamos que Carla y el maestro Bunt, ahora sí, dejen hablar a nuestros invitados. Bueno, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos, nos viene en la, en la siguiente. Bye, bye. Bye. Gracias. Podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. El más pirata de las redes. Nada es original. Entrevistas con Nassi, los directores de la selección oficial de Ultracinema. Edición y Hacker. Gracias. 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 Gracias por ver el video.